Wey, yo me acuerdo que llegué más o menos a Vallarta cuando tendría unos 16 años, wey. Y, verga, estaban bien cabrones todos para darle, wey. ¿Meta? Sí, wey. Había un chingo de raza que patinaban bien cabrón, wey. O sea, me acuerdo del changarro, le decían a un wey. El cholano, que era este wey que estaba en Wessie, Date Play. Pues estaba hasta el Javitas, que le daba perro en ese entonces, wey. Y yo llegué y me sentía muy morro a comparación de esa banda, que ya todos eran 24 años, 25 años. Ya todos tenían un ritmo de skate bien perrón. Y, pues, yo estaba morro, wey. Me acuerdo que hasta me tiraban carrilla porque hacía los flips con la pura puntita en la tabla. Y para esos weyes era como, wey, eso no vale, wey. No flip. Aquí un flip, wey, tienes que poner el pie como el loli, wey. Y botarlo bien verga. Y de ahí me pinche trip de botar todo y de hacer como los trucos altos. Porque en Vallarta era una carrilla, wey. Y como, eso no vale, wey. Eso en un skate no te lo valemos, wey. O así como, wey. Sí, wey, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo de este vato del changarro, wey. No mames, hacía unos fronza y flips en gaps, wey. Que, fuck, wey, te cagabas, wey. Eran unos pinches fronza y flipsotes gigantes, 90 grados. Caía perrísimo, wey. Yo decía, no mames, wey. O sea, yo quiero hacer eso a huevo, wey. Y la neta, wey, un chingo de mi skate se formó por esa raza, wey. Sí, wey, por esa raza que era como, patínale así, wey. Aviéntate más, wey. ¿Sabes? Si te sale un truco nuevo, wey, llévalo al extremo, a la verga, wey. Diez escaleras. O sea, empiézale con cinco, seis, siete y vete ahí, wey. Y si haces un backlip, lo mismo, wey. Hasta que lo tires en un barandal. Y todo era así como bien progresivo, wey. Siempre te estaban castrando de que fueras mejor persona, wey. Mejor skate, cabrón. Entonces, la neta, estaba chido, wey. Yo al principio sí como que hasta te lo tomas personal. De que, wey, ¿qué trae esta banda conmigo? ¿Por qué te tiras tanta carrilla? Yo solo me quiero divertir, ¿no? Sí, wey. Pero al final te das cuenta que sí es como un entrenamiento, wey. ¿Sabes? Y sí te ayuda un chingo. Pues de ahí nació el robot. Sí, wey. Ahí le implantaron el chip. Ahí está. Ahí nació el don, pues. Sí, pues es que... Sí, desde ahí empecé a... Como a practicar mucho, wey. A tomarme el skate un poquito más en serio de... Pues ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que también era como... Wey, ya me salió un truco nuevo, wey. No sé, un big spin. Y la banda te decía... Wey, no te ha salido un truco nuevo hasta que no lo puedes hacer cinco veces seguidas y no lo fallas, wey. ¿Sabes? Entonces, así era como la mentalidad, wey. No te sale el truco nuevo hasta que lo puedes hacer cinco veces seguidas y no fallas, wey. Ahí puedes decir que te salió un truco nuevo, wey. Esos, wey, ya estaban atropeados, entonces, wey. Pues estaban chidos, wey. La neta, también eran... Les gustaba un chingo el skate, wey. Hasta la fecha, yo creo que todos ahí están yendo de vez en cuando a patinarle y todo esto, wey. Ahora siguen patinando esos guatos. Sí, wey. Sí. Están involucrados ahí todavía en el cotorreo, wey. Ahorita ya está lo de Vallarta Skate Project y todo ese pedo. Y esos, wey, están ahí involucrados algunos con ese cotorreo, wey. Con las escuelas de skate y todo el pedo. Ahorita ya está como creciendo así como los proyectos en Vallarta de skate, más que nada. Porque antes no había proyectos, no había como, pues nada, ¿no? No, no, no había nada. Patrocinios, este... No. O sea, ¿cómo comentabas, Simón? Comentabas que, pues tu primer patrocinio fue un wey que ni siquiera, ni al caso, wey. Sí, wey, mi compa que le decíamos el camionero, wey.